Señores, el Millennial, una de sus características principales es que se contradice. Tú ves que el Millennial ahora es más sensible a los temas sociales. Abobar porque todos seamos iguales. Igualdad de raza, de sexo, de religión, todos somos uno. Pero en el fondo, muy en el fondo, el Millennial quiere ser diferente. Y eso se compró fácil. ¿Quién es Millennial? ¿Tú eres Millennial? Dicen, ¿tú quieres ser diferente o igual que todo el mundo? Diferente. Ustedes ven igual que todo el mundo. Se contradicen. Y a un Millennial, tú le dices, loco, con ese dinero que te entró, ponte un negocio, ponte algo de verdad, ponte, no sé, empieza de abajo, ponte un puente de chivis, se ofende, dice un puente de chivis, no. Eso lo tiene todo el mundo. Mejor pongo un food truck. Venga, loco. Pero el food truck también ya, estamos llenos de food truck. Dicen, no, pero espérate. El mío va a ser diferente. Porque el mío va a ser un food truck artesanal. De comida árabe. Pues es loco. Ya hay food truck de comida árabe. No, 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 pero espérate. El mío va a ser más diferente. Porque el mío va a ser de comida árabe. En pan de agua. Guau, qué malditi de otros. El próximo Max Zuckerberg, mírenlo aquí, se va a ser millonario. Pero las mujeres no se quedan atrás. Ay, amiguis, o sea, con ese dinero que te entró, no sé, vieja, ponte, ponte algo así como un centro de uñas. Un centro de uñas, no. Un centro de uñas, no. Un polo pie en todo el mundo. Mejor pongo un... Mejor pongo un... Mejor pongo un... O sea... El rengua de la misma mierda, pero sin la chinga que te pide. Es la misma.